¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy tengo un invitado especial. Y un invitado especial. Muy bien. Él nos va a ayudar a hacer el reto del día de hoy que tenemos en medicación física. Y lo vamos a hacer con esta pelota y ejercicios corporales. Veamos. Bueno, en el nivel, comenzamos. Primero, trocamos rapidito. Eso. Y vamos pasando la pelota. No dejes de cerrar bien. Tienes que concentrarte. Eso. Nos agarramos. Eso. Otra vez. Ahora cambiamos de puesto y trocamos la pelota. Ahora te quedas ahí. Y así. Bueno, te digas. Bueno, te digas. ¡Ay! ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, niños. Este segundo ejercicio consiste en estas dos actividades. Lo primero que vamos a estar haciendo es trocar bien afuera la bolsa. Y luego, vamos a tirar el balón en la dirección de nuestro compañero. Comenzamos. Uno. Paramos. Seguimos trotando. Dos. Paramos. Seguimos trotando. Tres. Paramos. Seguimos trotando. Cuatro. Paramos. Seguimos trotando. Cinco. Dos. Dos. Paramos. Seguimos trotando. Seis. Seis. Y muy bien. Eso es todo, niños. Espero que lo disfruten. ¡Chao! Se me había olvidado que la niña Bella los quería saludar. Recuerden que... ... ... ... ... Mira la cámara. ... ... ...